El tiempo es oro, no se les olvide. Lástima que no se puede meter en una alcancía, pero de qué es oro es oro. Llegará el momento en que se pueda. Llegará el momento en que podamos tener una caja ahorradora de tiempo. Por ejemplo, Marenco, ¿cuánto tiempo has ahorrado tú de todo el que has perdido? No he sacado la cuenta, pero como ahora con este celular, yo activé la aplicación que le mide la actividad física que tiene uno y las pulsaciones y la frecuencia cardíaca. Entonces, él me ha obligado a que camine por lo menos 60 minutos diarios. Y me dice, me avisa cuando ya llegué al tope. Y me felicita cuando me paso un poquito más de los 60 minutos. Entonces, ese tiempo que perdía, no caminarlo, estoy recuperando ahora. Muy bien. Pero ¿y el otro, el que sobra? No, ya el que se perdió, se perdió ya. Eso no hay forma de recuperarlo. Hay una película, si me oye, hay una película con Justin Timberlake que donde el pago del trabajo es en tiempo. Ya no hay dinero. Esa es la moneda, el tiempo. Y si usted le tiene mucho tiempo, o sea, usted es rico, camina normal, va con despacio. Pero si usted trata uno que trata así, que está al borde, siempre va a comer rápido. Todo lo hace rápido porque no le alcanza el tiempo. Se llama In Time o en español El Precio del Mañana. El Precio del Mañana. Muy buena película. Muy, muy buena. Muy buena y nos conviene a todos los que de alguna manera perdemos el tiempo. ¿Tú? Verlo. Aunque a veces uno parecía que estuviera perdiendo el tiempo, pero le servía. Por ejemplo, cuando allá en el centro, en un 20 de julio, entre la 32 y la 33, había el puesto de paquitos que había ahí. Yo llegaba cuando podía y me leía cuatro o cinco paquitos. Era una manera de perder el tiempo. O sea, la cultura tuya está basada en los paquitos. No, a ver, no digas eso. No, no, te pregunto, porque dice cinco horas. No, cinco paquitos, no cinco horas. Bueno, cinco paquitos es bastante. No, pero no eran cinco horas. Ah, pero. ¿Tú te demorabas una hora cada paquito, eh? No, 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 pero pero bueno. ¿Por qué supones que yo leía un paquito en una hora? Ah, viendo las viejas que pasaban por ahí. No, porque eso tenía un cubículo ahí. Pero, pero, pero. Uno quedaba dentro del cubículo. Pero eso lo alquilaban. Lo alquilaban. O sea, leas el paquito ahí como si jugara. No, tú cogías el paquito, los dos, tres, cuatro que ibas a leer, los leías. Ajá. Y el tipo te preguntaba, ¿cuántos leíste? Cinco. Bueno, son tantos. Y entonces cuando tú vas al alineador, ¿o qué lees? No, no, nada. ¿Tú no lees nada? No. No, hay que hacer un análisis cronológico. ¿Y qué lees tú? Bueno, yo leo el periódico a veces. ¿Periódico? ¿Cuál periódico si ya tú no lo compras? Bueno, lo leo en el iPad. Yo me meto en el iPad al baño. Bueno, señoras y señores. ¿Tú sabes lo que es que estés? Que estés en el proceso ese de la descarga diaria y te entra una llamada al celular y conteste. El iPad no tiene llamada. Algunos tienen. No, no, no. Tú puedes. No, no. El iPad no. Con el iPad, bueno. Puede entrar una llamada a Skype. Puede entrar una llamada a Skype. Y sin embargo, es muy difícil que tú utilices el iPad para eso. Yo cuando llego al trono me voy de iPad. Lo tengo todo. Generaciones estas nuevas no sabrán lo que era en Caletú una revista plebe para el baño. Ya todo lo tiene en un celular. Guti. No, no, no sabía, no sabía. Actualízame. ¿Raymond? Bueno. Lo que sí. Disculpa, Guti. Fíjate tú que Estados Unidos, que es el país de... Ustedes me oyeron hablar ayer de alguna, algún tema que tuviera que ver con la masturbación. No. Yo ayer hablé de eso. Que yo me acuerde, no. No. Hablaste fue la marihuana. Los dos con M, pero muy diferente. No, lo que yo recuerdo. ¿Cómo sabes que son M? Los dos con M. Con M de mano. Y con M de mano. No, pero lo dices con una alegría. O sea, lo que iba a decir algo diferente. Me voy a expresar. Calma, pueblo. Me voy a expresar. ¿No vieron ustedes la alegría de los dos con M? O sea, yo creo que... Me voy a expresar. Un usuario, un usuario empedernido. Sí. Oigan, 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 oigan. No voy a levantar. No voy a levantar. No voy a levantar. No voy a levantar. Bueno, deja la vaina de calma. A ver, vi lo digo con la rula afilada. Madre mía. ¿Dónde tú sientes el beneficio de eso? De ser turista. Ajá. Compra, por ejemplo, una cámara que vale 1.500 dólares. Tienes que pagar el 7% del TAS. De 1.500 dólares. ¿Son cuántos? El 7% del TAS. De casi 105 dólares. 105 dólares. Tú sacas tu pasaporte y muestras que eres turista, que eres extranjero. Porque, entre otras cosas, mostrar el pasaporte para el que te vende la mercancía, anota el número y hasta le toman foto al pasaporte. Para mostrar que tú eres exonerado del TAS. Pero si tú vas a comprar un par de zapatos de 3 dólares, de 8, de 22. O de 50. O de 50 dólares. Mierda, mostrar el pasaporte para que te descuenten el TAS si ya es jodido. La gente, sin embargo, si lo muestras, no te cobran el TAS. Oye, buena. Ah, no lo sabía. A ver, falta 100. Ah, bueno. No lo sabía. No, por eso pregunté. Porque yo nunca sacaba. 114 días, 114 días. Ahora, uno de por sí aquí, cuando va buscando, son las ofertas. O sea, es que ahí, en Estados Unidos tú sales dispuesto a no comprar un carajo y terminas llevando algo que no necesitaba. Pero se vio tan barato que lo terminas comprando. Esa es la historia del man que fue al supermercado a comprar un cepillo de dientes y una bolsa de leche. Y terminó comprando dos cepillos de dientes y la leche no es que porque estaban en promoción. Los cepillos estaban en promoción. Ah, y la leche. Ah, pero traje dos cepillos. Oye, tú sabes lo que es encontrar en Banana Republic, por ejemplo, zapatos a 3 dólares. Marca Banana Republic. Entonces tú pasas, tú llegas a comprarte una camisa porque es chive, es un par de zapatos más buenos que aquí en Barranquilla están a 180, 140 y tal, y te le eche 3 dólares. No lo necesitas, pero a 3 dólares lo compras. Y así se ve. Y si tienes una tarjeta de crédito. Muchos amigos míos dicen, zapatos desde 3 dólares. En esa época estaban en dólares como a 1800. A mí me dijo nuestro amigo que está en el reino de Dios, Teo Pérez. Teo, sí. Me dijo, no compres esos zapatos. Donde te llevó a ver, porque a la segunda postura se revienta. Ay, que yo no llevé. Ay, que me llevaba a todos tú. Y como teo, y como teo, y como teo no puede contradecir. Yo me dije mi carro, pero el letrero ese que... Zapatos, ¿para qué? No, yo no paredes a esa. Bueno. Y como no está, seo paquería, no fue así. Pero por ejemplo, este jean Lee, lo compré en Costco, me costó 20 dólares en promoción. Hace un año, y todavía ha estado vigente. Bueno, duró como 5. Fíjate, me parecía el Lee, porque a veces te ponen... Y el LL. Lo compré en Costco. Lo compré en Costco. Bueno, y lo que pasa es que Costco también tiene... Como Costco vende para socios, tú tienes que comprar una membresía. No, no, yo entré con un amigo que tenía el pasaporte. ¿Tú sabes cuánto vale esa membresía? Vale mínimo 40 dólares. No sé, pero yo entré con el mágico por eso. Entonces eso te permite, ahora, esos son los golujines que ya van a votar. No, yo sé que todo lo mío es malo, yo lo sé. Mira, yo sé que todo lo mío es malo. Yo sé que yo no sé nada. Yo sé que soy... Vale, vale, que vale. Vale, vale, cálmate. Yo estoy... Cálmate, que tú tienes un infarto. Déjelo, déjelo, déjelo. Te estoy dando la razón y me vas a discutir. Y me vas a discutir. Y me vas a discutir. Y me vas a discutir.